Voy A su amor yo nunca renunciaré De mí lo que quiera le daré Su amante o tu amada Sus codos nada Querer seré A su amor yo nunca renunciaré De mí lo que quiera le daré Su reino, tu acolabas Sus codos nada Querer seré Voy siguiendo las botas de un hombre ranquiero De un hombre que quiero, del hombre que es de amor Voy de su alma tierna, de su mano fuerte Bendigo la suerte que el cielo me dio Como dice, a su amor yo nunca renunciaré De un hombre que quiero, del hombre que es de amor Su todo sonada, de él se va fuerte A su amor yo nunca renunciaré Pedir lo que quieras le daré Su amante o su amada, su todo sonada De él seré 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 De él seré